Cláudia Navarro, la directora ejecutiva de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes en la ciudad de Cúcuta. Doctora, la inseguridad, ¿cómo la está viendo el gremio de FENALCO? Ustedes saben que FENALCO atiende a más de 33 actividades económicas en la región y tenemos que decir que hay una preocupación inmensa entre todos los empresarios de la ciudad y de la región que está recogiendo FENALCO, para lo cual vamos a hacer una importante reunión que va a estar dirigida por la gobernación del departamento, donde nos vamos a sentar a revisar cuáles son aquellos procesos y lo que están viviendo los empresarios. Por lo pronto le tengo que decir que hay mucha preocupación por los empresarios que tienen que mover carga en las carreteras del Catatumbo. Hay robos de vehículos y entonces no solamente el vehículo sino de la mercancía y esto por supuesto afecta notablemente el desempeño económico de la ciudad, de la región y por supuesto la percepción de seguridad que es tan importante para el clima de los negocios. Por otra parte, denunciamos abiertamente una intimidación generalizada que está recibiendo el sector de restaurantes que ya inclusive la semana pasada las autoridades dieron una, digamos que dieron parte de la victoria que una, digamos que unas personas que estaban amenazando a este sector. Llamadas extorsivas y situaciones que quitan la tranquilidad a los empresarios para que ellos se concentren en lo que verdaderamente es el objeto social de su negocio pero sobre todo para mantener el orden social y el número de empleos que tenemos que defender en la ciudad. ¿Qué tipo de exigencias le hacen al comerciante, doctora? Por supuesto que las exigencias en una llamada extorsiva son dinero. O sea, vienen con mucha información, hacen ver que tienen mucha información y que necesitan que se haga un aporte X. Entonces, la verdad que eso desestabiliza mucho al empresario y esto está siendo denunciado por el gremio ante las autoridades. Vuelvo y repito, la semana pasada tuvimos parte del éxito. Se conoció de que se están haciendo, digamos que, golpes contundentes para identificar a estas, digamos que, personas que hacen estos procesos delictivos. Ya estamos viendo que los grupos, además de la ley, según lo que ha pasado en los últimos días, ya están en la ciudad de Cuba, es decir, una guerrilla urbana. Sí, de eso las autoridades tienen ya una plena identificación y vuelvo y le repito, toda esa información y eso que usted anota es lo que está sintiendo pues el empresario. Preocupación en la que FENALCO rodea a las instituciones, ¿cierto? del país asentados en esta región, confiando en que podamos poner parte de las soluciones y algunas recomendaciones, seguramente, que vamos a colocar en la mesa en esta reunión. Muy amable, doctora. A ustedes que tengan muy buen día.